¿Qué es la Universidad Mayor de San Andrés? ¿Qué es la Universidad Mayor de San Andrés? Desde la perspectiva de la interacción social, pero también desde la perspectiva de la demanda social, procesos que sean sostenibles en este caso, encarar las elecciones generales del 2019, no solamente en tanto reconteo de votos, sino fundamentalmente de fortalecer la democracia, los valores democráticos. Y al interior de ello está el tema de la transparencia, está la participación ciudadana, está también, por supuesto, el control social. Eso permite que lo que estamos trabajando y lo que vamos a hacer más adelante confluya en algo que la ciudadanía nos está reclamando, una agenda social de trabajo. Eso es lo que vamos a hacer con estos eventos focalizados a través de diferentes encuestas que vamos a ir realizando, donde no solamente vamos a preguntar en relación a un candidato, a un partido en particular, sino fundamentalmente el estado de la democracia, la calidad de la democracia, cómo van los valores democráticos. Ahí apuntamos, por eso decimos que este esfuerzo no es de corto plazo, sino apunta a una lógica de largo plazo. Esto no podría ser posible si las autoridades, las instituciones, no hubieran dado pasos fundamentales, tanto en la coincidencia de intereses, como también en el tema de confinanciar este gran evento. Nosotros no venimos a competir con otras entidades u otros medios de comunicación, ese no es nuestro propósito, sino más bien fortalecer, como habíamos dicho, una cultura ciudadana en democracia. Ahí apuntamos, y ese es nuestro gran esfuerzo y eso va a ser nuestro gran logro. Hay dos elementos adicionales que también serán importantes reconocer en este trabajo que se va a ir realizando. Por un lado, que estamos planteando que este diagnóstico que vamos a hacer abarque casi la totalidad de los municipios del país. Esto es muy importante en términos de cobertura, porque vamos a tener una discriminación entre lo urbano y en lo rural respecto a la percepción de las elecciones y, por supuesto, la democracia en su conjunto. Ese es un primer criterio. El segundo tiene que ver con la movilización de sectores muy importantes, como son la misma universidad, los medios de comunicación y otras entidades sociales. Por ello que esto también va a fortalecer finalmente los resultados que nosotros vayamos logrando más adelante. Ese es nuestro trabajo, esa es la perspectiva que estamos trabajando. Entonces, bienvenidos y muchísimas gracias y acompáñenos en este proceso.